Tú que nunca quisiste oír hablar de América Ahora vas y dices que quieres ir pa' allá Si ni siquiera sabes dónde está California Me cuentas que ahora mueres por tenerte morena ya Bajo un sol forastero Bajo un sol forastero Y ahora de repente te pones camiseta en un rock Y no tienes idea de qué tiempo hará Bajo un sol forastero Un forastero se ve Bajo un cielo negro, negro Estranjero hablaré Pero qué mito, qué barras ni qué estrellas Que bien me hablas, chica, mira que te ciegas Pero qué libertad, qué clase de cultura Pero qué gringo, mandingo y qué polla dura Pero qué presidente ni qué rascajeros Pero qué sociedad que vive sin cabellos Pero qué coño, te siga como tú a veces Que sigue, de, 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 de donde está las promes Por el cielo Chiquita, chompe Por el cielo Justo ayer me decías Mañana iremos al mar Explica entonces qué es esto de un Mundo intercontinental Cariño, hablemos despacio La vida ya es triste Se duerme poco, se gasta mucho Y se come, se paga al piste Bajo un sol forastero Un forastero se ve A cubriendo un negro de dos Este acero hablaré Pero qué brito, qué barras ni qué estrellas De qué me hablas, chica, mira que te ciegas Pero qué libertad, qué clase de cultura Pero qué gringo, mandingo y qué polla dura Pero qué presidente ni qué rascajeros Pero qué sociedad que vive sin cabellos Pero qué coño, dec decías ¿Cómo cortes? Así que bebe, bebe ¿Dónde estás las promes? Vé Coración Si te caí a través, pues es que me canaler Si te caos ahí el trano oh ¡Eh! 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 Flauta, percusión y voces, Maestro Tito Duarte. Bajo voces de dirección musical del espectáculo, Javier Quiles. Otro talento, las guitarras y la voz, José Salvador. Bajo voces de dirección musical del espectáculo, Javier Quiles. Y guitarras y trompeta, Pedro Andrea. Un artista en los teclos y la voz, Alfonso Pérez. Un nuevo conjunto con el futbolista. Bajo voces de dirección musical del espectáculo, Javier Quiles. Bajo voces de dirección musical del espectáculo, Javier Quiles. Corazón. 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 La otra basa a venir a Carla Valé. Y este bandido que nos trae locos a todos, Miguel José. Y ese aplauso más merecido de toda la noche, para alguien muy especial, el público de La Coruña. ¡Fuarto aplauso! La última. Por el cielo, por el cielo, por el cielo. ¡Fantástico! 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 ¡Fantástico!